Amigos de Protein Skills, hago un video rápido domingo por la noche antes de ir a dormir. Pues bueno, simplemente quiero mencionarles que Bitcoin se encuentra en los $63,800 precio de Bitcoin actualmente. Y adicionalmente los futuros del SP500 iniciaron con cierto movimiento alcista y ahorita se encuentran por ahí expectantes. No, hay mucha semana que apenas está comenzando. Quiero mencionarles simplemente algo que es bastante positivo y es lo siguiente. Si ustedes revisan todo el análisis que hemos estado haciendo desde las últimas semanas. De hecho, me remonto a este video en YouTube que hicimos hace tres semanas, el 9 de septiembre. Mencionábamos de que volver al nivel de $60,000 iba a ser un signo alcista y Bitcoin podría incluso llegar a formar el primer máximo más alto desde marzo. Eso ya ocurrió. Y adicionalmente en nuestro Telegram, que es completamente gratis, simplemente nos pueden seguir y los mantenemos actualizados. Mencionábamos también para ese entonces que volver al nivel de los $60,000 era un síntoma alcista. De hecho, les recomiendo que nos sigan porque allí literalmente los tenemos actualizados de todo lo que pasa. Incluso para los eventos de esta semana, ya les tenemos en nuestro Telegram indicado cuáles son los eventos importantes. Va a haber reporte de inflación el jueves. Se espera que salga tranquilo en el 2.3% y habrá minutos de la Fed el miércoles 9 de octubre. Este miércoles va a ser interesante ver si la Reserva Federal va a considerar recortes más fuertes en las próximas reuniones, cosa que es lo que yo espero. Ahora, aparte de que nos sigan ahí en el Telegram, que vale mucho la pena. Quiero que vean esto muy importante, que estuvimos hablando de ello el pasado viernes en el live que hicimos. Que si no lo han visto, vayan y lo estudien porque está súper completo. Aquí lo que dijimos fue que la estructura de Bitcoin que prácticamente estaba formando sobre esta zona era mínimo más alto con relación al anterior, mínimo más alto con relación al anterior, mínimo más alto con relación al anterior. Y adicionalmente, este máximo es más alto que este máximo anterior del mes de agosto. Por lo tanto, estos señores, es una estructura de mercado alcista. Es una estructura completamente alcista. Por lo tanto, es por ello que les recomendamos muchísimo que estudien el live del viernes. Fue un análisis de una hora cuarenta y cinco minutos. Especialmente revisen el minuto cincuenta y ocho, que es donde literalmente les estamos dando una señal de Bitcoin para operar. Literalmente ya lo que hace falta allí es directamente ir a la casa de ustedes a operar por ustedes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo profundizamos. Pero lo que está haciendo Bitcoin el día de hoy, ya sobre los 63.800, que parece entonces Bitcoin estaba en 61, o sea, quienes nos pusieron atención el viernes en 61, ahorita en 63.800, ya deberían estar en ganancias. O ya deberían empezar a ver en verde. Pero el otro punto es el siguiente. Si la bolsa sigue alcista, Bitcoin va a tener todo para seguir alcista. Y más con esta estructura de mercado que está formando. Y el otro punto es que la dominancia hoy tiene una vela roja. Si la dominancia tiene misericordia, vean que la dominancia ha venido con un importante impulso alcista todo este tiempo. Si la dominancia tiene misericordia sobre nosotros y empieza a caer, las altcoins que han sido un activo financiero malísimo en términos de rendimiento podrían tener cierta misericordia. Y es allí donde, por ejemplo, algunas altcoins podrían subir. De hecho, que esta cripto, que en 2023 la estuvimos operando cuando dio este movimiento sobre esta zona de los 12, los 50, etc. Pues bueno, no está tan mal. Y podríamos considerar que pronto, si Avalanche, AVAX, la famosa AVAX USD, logra romper el nivel de 31 dólares, podría quizás dar signos de que ha terminado parte de su corrección y podría tener algún rebote. ¿Esto es un activo financiero que vale la pena hacerle hold? Por supuesto que no. Vale la pena solamente entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. Por ejemplo, esta es una altcoin que, por ejemplo, uno compra aquí para vender aquí. Por ejemplo, puro trade, puro trade. Nada de holdear esto, no, nada. Pero, en cuanto a trade, si nos rompe esta zona, podría estar lista. De hecho, que va a ser una de las altcoins que vamos a considerar dentro de nuestros reportes privados de esta semana. Entre las entradas que vamos a trabajar, tanto en cripto, como en bolsa, como en acciones, como en opciones, como también en Bitcoin, en altcoins, etc. Pero la quiero compartir con ustedes aquí rápidamente. Y, por supuesto, MicroStrategy es una acción que vamos a operar. Saben que MicroStrategy está muy ligada a todo el tema cripto y, además, tiene la robustez de una acción en tendencia alcista. De hecho, que incluso está más alcista que el mismo Bitcoin y sube más que el mismo Bitcoin. Así que, si Bitcoin sube, cosa que esperamos evidentemente que suba, como lo hemos demostrado en el live del viernes, en el video de hace tres semanas, en nuestro Telegram, donde está toda la información que les hemos ido dando, si Bitcoin sigue subiendo, MicroStrategy puede ser una acción que, ¿por qué no? Si ahorita mismo vale 176 dólares, quizás pueda valer bastante más. ¿Podría llegar a 300? Pues podría. Digamos que podría. Presten atención a MicroStrategy, presten atención a AVAX y, por supuesto, esperamos, ¿por qué no?, que Bitcoin pueda tener un buen rendimiento. Y, por supuesto, iremos vigilando la bolsa, de la cual también esperamos que, aunque ahorita en este momento se encuentra lateral, esperamos que la bolsa pueda tener buenos movimientos alcistas en esta semana. Tanto en opciones como en acciones, incluso Tesla podría dar la sorpresa esta semana, ya que tiene una estructura bastante, bastante favorable hacia la búsqueda de máximos más altos. Así que, muchos éxitos. Vamos con todo. Pulgar arriba. Díganme si vieron los seis minutitos de video completo. Hasta pronto y síganos en Instagram, así como también en nuestro Telegram. Quedamos buenísima información gratis. Hasta pronto.